Por acá, mientras comenzamos ¡Que se oiga! ¡El aplauso! ¡Abrazarte al alma de Matadores! A mí nada se me pasa, a mí nada se me pasa Como el huasteco soy A todas las gracias doy, y sabe toda la raza ¡Ay, que en aguasar que estoy! ¡Me siento como en mi casa! ¡Ya no se escucha! Yo voy tejiendo una red ¡Ah, sí! Con esta improvisación Con esta improvisación Yo voy tejiendo una red Yo voy tejiendo una red En esta improvisación En esta improvisación Yo voy tejiendo una red Hoy me topé con pared Y a usted le doy la razón Si somos igual que usted Huasteco de corazón Yo a todas cosas me avengo Si es por defender el arte Si es por defender el arte A todas cosas me avengo A todas cosas me avengo Si es por defender el arte Si es por defender el arte A todas cosas me avengo Lo que digo lo sostengo Se lo digo en cualquier parte Hernán, un gran gusto tengo De verte y de saludarte ¡Gracias! 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 Va mi verso dirigido, hoy que se encuentra presente, hoy que se encuentra presente, va mi verso dirigido. Va mi verso dirigido, hoy que se encuentra presente, hoy que se encuentra presente, va mi verso dirigido. Antes lo había conocido y le digo de repente, que usted es bien correspondido, pero por toda mi gente. A mi nada se me pasa y a todos decirles quiero, a todos decirles quiero, a todos decirles quiero. A mi nada se me pasa, no crean que esto es pura guasa, se los digo muy sincero, en Tampico está su casa y un día el amigo sincero. Mientras que gire la rueca, la alegría bien se desplaza, la alegría bien se desplaza, mientras que gire la rueca. El manantial no se seca, y digo a toda la raza, más bien toda la huasteca, esa es toda nuestra casa. La fiesta está todo dar, entre guapangos y sones, entre guapangos y sones, la fiesta está todo dar. La fiesta está todo dar, entre guapangos y sones, entre guapangos y sones, la fiesta está todo dar. Pero los voy a dejar, si me darán las razones, porque voy a ir a almorzar y se enfrian los chicharrones. El verso no tiene fin, hablando yo a mi manera, hablando yo a mi manera. El verso no tiene fin, hablando yo a mi manera, hablando yo a mi manera. Y el verso no tiene fin, no presumo de Catrín, y digo con voz sincera, porque el blanco del violín puede parar cuando quiera. Escucharon las sextillas, hoy en estos contrapuntos, hoy en estos contrapuntos, escucharon las sextillas. Escucharon las sextillas, hoy en estos contrapuntos, hoy en estos contrapuntos, escucharon las sextillas. Con muchas frases sencillas y los versos en conjuntos, vámonos por las tortillas y comemos todos juntos. Entre personas sencillas, que siga y siga el bandango, que siga y siga el bandango, y entre personas sencillas. Entre personas sencillas, que siga y siga el bandango, que siga y siga el bandango, entre personas sencillas. Nos tratan de maravillas, todos gozan de alto rango, aquí traigo las tortillas, ya mejor para el bandango. Manuel en esta ocasión, un hombre muy estimado, Manuel en esta ocasión. Manuel en esta ocasión, un hombre muy estimado, Manuel en esta ocasión. Con toda tu educación, porque me lo has regalado, aquí traigo el chicharrón, pero lo traigo guardado. Para bien o para mal, hoy me dejo convencido, hoy me dejo convencido, para bien o para mal. Para bien o para mal, hoy me dejo convencido, hoy me dejo convencido, para bien o para mal. Ya se para el festival, y hay un dicho conocido, solo el que trae el moral, le sabe su contenido.